Hola, soy John Milagrado, soy profesional de fotografía. Me dedico sobre todo a la fotografía social y fotografía de eventos. Bueno, he querido participar en este proyecto porque me parece una idea muy interesante el hecho de que el día de mañana cualquier persona gratuitamente pueda informarse de qué es lo que sucedió en estos dos años de pandemia. Para mí ha supuesto una gran oportunidad de dar mi visión de cómo lo hemos vivido y sobre todo en este caso de cómo se ha vivido dentro de una residencia donde viven personas con parálisis cerebral. No se ha podido entrar en hospitales, no se ha tenido acceso a la primera línea de lo que sucedía. Las personas han estado muy poco informadas, han estado a mi modo de ver manipuladas y visto lo que hay y todo lo que está sucediendo tampoco hubo un futuro muy bueno hacia la información. Cada vez va a estar más en manos de los que tienen el poder o los políticos. Para nuestra sociedad supone una visión objetiva de lo que ha ocurrido. Es la visión de la gente que ha estado en la calle, la gente que ha visto realmente lo que pasa. Es poder coger la información de primera mano de la forma más objetiva que pudiera haber. Para mí, lo que es en mi caso, el proceso ha sido, en principio, ha sido sencillo. Sí que es verdad que al principio hubo muchísimo miedo. Apenas se conocía cómo funcionaba el virus, la gente estaba aterrorizada. Y a medida que esto se fue solucionando, sobre todo cuando empezaron a llegar mascarillas y material sanitario, ya tuve la invitación por parte de APACE para documentar lo que ocurría allí y cómo vivían estas personas dentro de la residencia. Bueno, la historia de este trabajo que yo he presentado es la historia de unas personas que han vivido sobre todo el aislamiento familiar, han sufrido el gran desconocimiento sobre la pandemia en su propia piel. Y yo he querido transmitir precisamente eso, que no es lo mismo vivirlo desde un punto de vista entre comillas sano, como pudiéramos ser nosotros, a ellos que tienen ya otras limitaciones tanto físicas como intelectuales, y siempre necesitan ayuda externa. Y a esta ayuda externa también tengo que destacar que el personal que les ha cuidado realmente han hecho una labor espectacular, ya no solo por un trabajo que en sí yo lo he vivido, lo he documentado, un trabajo físico muy duro, muy duro, sino un trabajo emocional muy importante. Hay que decir que las primeras normativas de sanidad eran bastante duras para ellos, incluso les hacían quitarse fotografías de las paredes donde tenían sus recuerdos, les recomendaban tener el menor contacto posible con ellos, cosas que para el día a día de estas personas es totalmente absurdo evitarlas, porque para darles de comer, para bañarles, para animarles, para hablar con ellos necesitas tener un contacto directo. Entonces a mí esto me supuso darle una visión desde dentro, una visión día a día, porque pienso que con una sola foto es muy complicado transmitir cómo se vive en una residencia de este tipo. Gracias.